A ver, tenemos llamada. Bueno. ¿Buenos? Buenos días. Buenos días, señor Martínez. A sus órdenes, platíquenos qué le ocurre y daremos una opinión con todo gusto. Este, tengo una hija de 29 años que se fue a vivir con su novio hace un año. También de 29. Los dos trabajan. Han tenido algunas discrepancias a través de este tiempo, pero bueno, la habían ido resolviendo. A este hombre le hicieron una cirugía de emergencia hace tres semanas por vesícula biliar. Entonces dejó de trabajar y mi hija pues ha tratado de afrontar los problemas, tanto en su casa, que viven en la casa de su suegra, como del trabajo. Él es incapacitado ahora, ha dejado de ir a su tratamiento psicológico al que asistía por... Es un poco violento el hombre. Entonces, él ha demostrado celos y pues yo he tratado de mantenerme al margen, pero él me habló para quejarse de que mi hija es vengativa y mala y todo. Esto no lo comenté con ella, pero este miércoles que ella se fue, es su día de descanso, se fue ella con unas amigas a tomar un café y cuando llegó, su pareja le dijo que pues tenían que hablar y que ella no estaba a gusto y que quería que se fuera, porque la casa es de la suegra. Yo no he hablado con mi hija bien, totalmente, pero yo quiero ayudarla. Yo tengo una casa aquí en Ecatepec. Sin embargo, ella trabaja en la colonia del Valle y es complicado. Ella tiene perros, gatos, que pues regresarían con ella. Quiero saber en qué forma puedo ayudarla, porque... Pues... Solamente me tiene a mí. No tiene más familia más que yo. Esa casa a la que usted se refiere, ¿está vacía o es la que usted ocupa? Es la que yo ocupo. ¿Con quién vive usted? ¿Perdone? ¿Con quién vive usted? Sola. Ah, bueno. Ándale pues, con todo gusto le damos una orientación. Gracias, señor Martínez. Buen día, ¿eh? Buenos días. Estaba a punto de llorar esta mujer porque se angustia. Mire, hay que apoyarla y ayudarla, pero no así tan de repente, porque qué casualidad. Se va con el novio y se pasan unas noches, pero sí, sobre todo a la edad plenitud, 29 años. Y por dificultades, él decide correrla. Dejemos aparte el tratamiento y la operación del muchacho. Pero usted se da cuenta de que ella sufre porque está en casa de su suegra. No hay peor castigo para una mujer que tomar esa postura. Porque, válgame Dios, la suegra pone de su parte al hijo o al revés y le hacen la guerra hasta hacerle la vida imposible. Ahora, ¿se queja con usted, su hija, porque nos dice que él es el que le llama y le dice que su hija es muy mal educada? O vaya usted a saber. Pero, ¿su hija en qué situación está? Ahora, si está con perros y gatos y no quiere deshacerse de ellos, ¿por qué la va usted a atraer a su casa con ese tipo de problemas? Usted vive en una propiedad en donde puede alquilar una habitación a una muchacha estudiante, a dos muchachas estudiantes, que puedan llevar un comportamiento adecuado como huéspedes y ese dinero emplearlo en apoyar a su hija. Pero tenga mucho cuidado porque efectivamente rompe con él, él la corre. Y ahora, ¿qué hace usted con su hija en donde la suegra debe estar también hasta la coronilla? No solo por las diferencias entre su hijo y su novia o su pareja, sino que ésta va con todo y gatos y perros. Sí, yo lo único que haría sería preguntarle a mi hija en qué te puedo apoyar. Si ella quiere seguir ahí, a pesar de que ya la corre el hombre, que siga. ¿En qué te puedo apoyar? ¿Qué necesitas? ¿Un lugar donde está? Aquí. Nada más que hija, yo perros y gatos en este momento no creo poder con todo. ¿En qué necesitas? ¿Qué quieres? Sería lo único y no decidir por ella. Si vive, si trabaja en la del Valle y usted vive en Catepeco, donde viva, pues será problema de su hija levantarse más temprano si quiere estar viviendo con usted y trasladarse. No quiere levantarse más temprano, pues entonces que busque cercanía con su trabajo. ¿Quiere seguir con el hombre enojón? Que siga. Señora, son 29 años. Ella puede decidir. ¿Se han decidido otras cosas más importantes que no decida esto? Ah, se preocupe. No llore, va a estar bien su hijo. Y ojalá que, si hay embarazo, sea de los perros y los gatos. No llore, va a estar bien su hijo. No lloramos. Gracias.